Aviso, esta videocolumna no es apta para cínicos, y claro, nadie se reconoce cínico a sí mismo, pero a ver qué opinan cuando hayan terminado de ver este video. No me culpen, no se culpen. La naturaleza humana me parece inexplicable, buscando constantemente la verdad, pero caminando siempre el camino de la mentira. La mentira es de uso común. En la gravedad y en la liviandad de las cosas, la mentira es, diría con dolor, el idioma humano por excelencia. Es triste, es vergonzoso también, pero mentimos. Sí, claro que digo esto con la conciencia alborotada, y como escribió Sioran, la conciencia es más que una espina, es un puñal clavado en la carne. Así, con ese puñal hurgando en mi historia y adivinando sin que se lo pida mi futuro, es que asumo esto que digo. Me encantaría encontrar una respuesta lo antes posible para la pregunta que me haré en un instante. ¿Por qué mentimos? ¿Para agradar? ¿A quién le agrada un mentiroso? Yo conozco muy pocas relaciones libre de engaños. Fíjense qué mal estamos que para conquistar mentimos. Para conseguir un trabajo, mentimos. Mentimos para justificar una estúpida llegada tarde, y mentimos a quienes nos abren las puertas de su casa. Mentimos también, Curse y yo lo reconozco, a quienes nos abren las puertas de su corazón. Cuando hacemos una promesa y no la cumplimos, mentimos. Si hasta para hacer una broma, mentimos. Lástima. ¡Qué mentirosos somos! Ahora, también hay que ver que quienes dicen la verdad sin pensar en las consecuencias son vistos como sociópatas. Tal vez lo son, no lo sé. ¿Lo son? Y es justo también decir que casi todos nosotros hemos dicho alguna vez, prefiero no saber. O sea, pedimos que nos mientan. O al menos que nos oculten cosas. El punto es que la mentira debilita a las relaciones de toda clase. Y piadosas o impías, las mentiras nacen, crecen y se reproducen por doquier. A mí me encantaría ver una lista enorme de personas comentando este video y diciendo que estoy completamente loco y que todos ustedes no han mentido jamás. Lo siento. No les creeré. No les creeré. No les creeré.